Voy a leerle la primera noticia, dice que el Centro Nacional de Inteligencia destapa una trama de espionaje del régimen marroquí en su consulado en Madrid. El Centro Nacional de Inteligencia investiga desde el 2016 a un trabajador del consulado de Marruecos en Madrid, como integrante de una red de espionaje para el régimen Alagüita, según ha adelantado hoy el confidencial. Así lo detalla una recién sentencia de la Audiencia Nacional que deniega la solicitud de la nacionalidad española al agente secreto. Justo antes de la pandemia, el CNI destapó una trama de espionaje de Marruecos a partir de su consulado en Madrid. En el fallo, fechado el 14 de septiembre, los magistrados sustentan la decisión en el informe del CNI, que acusan al trabajador de mantener estrechos vínculos con su país de origen y ser un agente local de sus servicios de inteligencia. Además, asegura que mantiene una relación con el actual jefe de los servicios de inteligencia marroquíes en España. Ante los magistrados, el CNI afirma tener constancia de la estrecha colaboración de don Gabriel desde su llegada en el año 2016 al consulado de Marruecos en Madrid como agente local. Con el actual jefe de servicios de inteligencia marroquíes en España, añade esta misma fuente. La inteligencia española empezó a investigarle en 2011, al año de que entrara a trabajar como intérprete en el consulado de Marruecos en Sevilla, mucho antes de que en el 2016 fuese enviado a Madrid. No es la primera vez, o no la primera sentencia de la Audiencia Nacional, que destapa actividades de espionaje de Marruecos en España. Y tampoco es la primera vez que las vinculan con sus consulados repartidos en la península ibérica, pero hasta ahora nunca se había señalado a un trabajador concreto de la misma. Don Roberto Centeno nos está espiando Marruecos por activa y por pasiva. De hecho, la famosa entrega del Sáhara a Marruecos, todos los medios, incluso el embajador Chencho Arias, llegó a decir que era porque Marruecos tenía grabaciones de Sánchez y que le habían intervenido el teléfono. ¿Qué es lo que pasa aquí que España está en manos de un paradista, este mundista, porque sus servicios secretos nos tienen contra las cuerdas y nosotros no somos capaces de ponerles límite? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos por partes. Mira, querido Jesús, no sé quién ha escrito y quién ha firmado esta información. Lo que dice es una gilipollez como la pirámide de Keops. Vamos a ver si nos enteramos, porque es que aquí el más tonto escribe cualquier chorrada. Te voy a deciros, compañero, espere un momentito, don Roberto, que es que le habían puesto Carlos Cuesta y don Roberto Centeno, pues no se llama Carlos Cuesta. Sigue, sigue usted, sigue usted. Bueno, vamos a ver, vamos a ver por partes. Los servicios de inteligencia de Marruecos y de España, de la Guardia Civil, del CNI y de la Policía Nacional, llevan décadas intercambiando información, intercambiando personas, intercambiando de todo. Tengo que decir, tengo que decir, aunque hay otras cosas que luego hablaremos que son de otra índole, que el servicio de inteligencia marroquí ha prestado servicios impagables, impagables a España, porque ha evitado montones de atentados que hubieran costado cientos o incluso miles de víctimas en España. Por lo tanto, respecto a los servicios secretos de Marruecos, que tienen otro nombre, es Gendarmerí de Territual o algo así que ya no lo recuerdo, o la Policía de Territual, no tenemos motivos más que de agradecer. Y ellos a nosotros. Lo que pasa es que ellos nos han ayudado muchísimo más porque el terrorismo... Por ejemplo, don Roberto, es que ahora me digan que es un mendundi, que es un mendundi. Don Roberto, digo que a lo mejor le tenemos que agradecer el 11M a Marruecos. ¿Un perdón? ¿El 11M? Sí. Bueno, el 11M no tiene nada que ver con España, que yo... Ah, bueno, perdón. Dices lo del terrorismo, lo del... Bueno, ya, te entiendo. Lo del 11M. Estaba pensando en las torres gemelas. No, vamos a ver. Desde luego, desde luego, eso no fue la Policía Marroquí. Y en todo caso, perdóname, si fue la Policía Marroquí, fue en connivencia con la Ciudad Nacional y los servicios secretos españoles prosocialistas y proizquierdistas. Así que vamos a dejar ese tema. Pero vamos a los hechos. Marruecos y España han tenido una colaboración impecable en el tema de la información vital de seguridad. Y si tenemos que apuntar favores de unos y otros, creo que nos ganan por goleada. Así que yo personalmente, y esto me lo han dicho las personas que lo sabían, coño, que ahora están jubiladas, el responsable de los servicios secretos de la Policía Nacional, la Guardia Civil, que han tenido muchos contactos con ellos y gente de la CIA, que por otras razones, en la época del Trump, tuve algún contacto con ellos. Los marroquíes en eso nos han ayudado. Queda claro. Lo que no entiendo, lo que no entiendo es como nadie puede decir que Marruecos nos está espiando con un mindundi que está en el consulado. Mira, de verdad, no es serio. Eso es lo que dice la noticia, de hecho ha sido condenado. De todas las noticias, pero el tío que lo ha hecho no tiene ni puta idea de qué va la fiesta. Bueno, pues dígaselo usted al periodista del Confidencial. De todas formas, don Roberto, permítame que demos la palabra aquí y quédese con nosotros, no se vaya. Señor Polvorinos, ¿qué opina usted del periodista del Confidencial y del don Roberto Centeno, que no tiene ni puta idea de hacer una noticia? Bueno, no tendrá ni puta idea. Yo conozco bien a Ignacio Cembrero y creo que es un periodista que maneja bastantes buenas fuentes. No sé si voy a discutir con el señor Centeno, nada más lejos de mi intención, pero sí que es verdad que esto no es algo que diga un periodista, no lo dice un periodista. Este periodista se está apoyando en una sentencia de la Audiencia Nacional en la cual deniega la nacionalidad española a un ciudadano marroquí que venía a su licitandala desde el año 2011. Don Gabriel se hacía llamar, o al menos así lo denomina la sentencia de la Audiencia Nacional. Vamos a ver, que España ha tenido una estrecha colaboración con Marruecos es verdad, en materia de intercambio de información, etcétera, etcétera. Que Marruecos tiene una amplia red de informadores en España es otro hecho. Y en este sentido lo que es cierto es que, bueno, lo tiene en España, como lo tiene en Francia, con quien tiene una colaboración aún más estrecha que con los españoles, etcétera, etcétera. Entonces, que sucedan este tipo de cosas, que el Centro Nacional de Inteligencia dé cuenta de que hay una persona a la que han descubierto que está pasando información, por muy minundo y que sea, información a Marruecos, yo es algo a lo que cuando lo investiga la Audiencia Nacional yo sí le otorgo credibilidad. En todo caso, en todo caso, sí que es verdad que cuando suceden ese tipo de noticias nunca tenemos toda, toda, toda la información. No sabemos lo que se está moviendo en bambalinas y esto también es verdad. Pero, en todo caso, yo la información que la he leído también esta semana y me ha llamado mucho la atención, por cierto, no habla solamente de un informador, sino de otro que también estaba en Baleares. Bueno, yo la leo con atención y lo que hago con estas informaciones es cogerlas, archivarlas y el día de mañana ponerlas en contraste con otro tipo de informaciones que a mí me puedan llegar. Señor Dalmau, los servicios secretos marroquíes, como bien ha dicho don Roberto Centeno, pues es cierto que han colaborado en multitud de ocasiones con los españoles, pero también es cierto que en otras ocasiones no han colaborado o no han beneficiado a España, aunque hayan colaborado. Esto como tener metido al enemigo en casa desde todos los puntos de vista, no solo de los servicios secretos marroquíes, sino que haya servicios secretos españoles que colaboren con los marroquíes para hacer actos denigables, pues como han hecho en algunas ocasiones, ¿esto cómo lo podemos parar? Bueno, lo primero que hay que decir en el conocimiento, un poco de refilón, hasta ahí puedo leer de lo que yo he tenido de los servicios secretos por diferentes actividades mías, empresariales y de trabajo, primero, lo primero que quiero decir es que todos los servicios secretos colaboran entre ellos, en mayor o en menor medida, primer punto. Segundo punto, ¿de qué época estamos hablando? Porque han pasado muchas épocas. Quiero recordar la lucha contra ETA, donde Marruecos y Argelia eran los campos de entrenamiento de ETA. Y los diferentes servicios secretos colaboraban precisamente para desarticular eso. Hasta los americanos estaban ahí, hasta los franceses estaban ahí, hasta los belgas, hasta los ingleses. Porque los campos de entrenamiento que existían en Marruecos y en Argelia también había gente de Lira, también hubo gente de la Bader Meijó que fueron los que lo inauguraron y de las brigadas rojas. Porque el terrorismo es internacional en el siglo XX, finales del siglo XX y todo el principio del siglo XXI, porque son las guerras del siglo XXI. Con lo cual, tenemos que hablar de qué época estamos hablando. Dicho lo primero, que todos los servicios secretos, entre ellos, han colaborado en mayor o en menor medida, también hay que decir que entre ellos ha habido sus suspicacias, en mayor o en menor medida. ¿Por qué? Porque los servicios secretos son cautivos del gobierno. No hay más que ver el cambio que ha existido en España, y voy a poner el ejemplo para que todo el mundo lo sepa y lo conozca, de los tiempos que se fundó el CSIT, que era el Centro Superior de Investigaciones de la Defensa, posteriormente, todo el cambio hasta que ha sido actualmente el CNI y todo lo que ha pasado en nuestros servicios de inteligencia. La decadencia en la cual nos encontramos ahora en nuestros servicios de inteligencia maniatados y manipulados por el gobierno de turno. No quiero decir por qué gobierno, sino por el gobierno de turno. Con lo cual, ¿con esto qué quiero decir? Pues que es cierto que ha habido correspondencia entre los diferentes servicios secretos. Y también es cierto que se han llevado a matar. ¿Por qué? Porque entre unos y otros se han ocultado información y se han querido beneficiar unos y otros. Entonces, yo hablaría de qué tipo de acciones han colaborado y de qué tipo de acciones no han colaborado. Yo sé que en el terreno islamista ha habido una separación total, una dislexia total entre los servicios secretos occidentales y marroquíes y argelinos. Sobre todo los marroquíes. Porque han sido zonas de paso y ellos han, de alguna manera, no iba a decir, han auspiciado, sino que han ocultado información a los servicios secretos, sobre todo occidentales, españoles y sobre todo americanos. Repito, sobre todo americanos. ¿Por qué? El ejemplo lo hemos tenido. Los diferentes atentados yihadistas que hemos tenido. Pero también es cierto porque los servicios secretos no tienen solamente una voluntad, juegan a todas las voluntades. Y según cambian los tiempos, los servicios secretos juegan a esa moneda de cambio. Ellos no tienen una ideología, es más, no tienen ideología, tienen mandatos. Y sobre esos mandatos actúan. No hay más que ver nuestro Centro Nacional de Inteligencia. Entonces, esa noticia que ha salido, por centrarme, esa noticia que ha salido es cierta, es real, es veraz y hay pruebas. Segundo, ¿por quién está auspiciado, quién ha ayudado y quién ha intervenido en este caso? Los servicios secretos marroquíes. También es cierto. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Que estos servicios secretos nos han ayudado? Sí. ¿Cuando a ellos les ha interesado? Sí. ¿Cuando a ellos les ha interesado y ha habido cualquier, como usted muy bien decía, el 11M, dónde estaban estos servicios secretos? ¿Han ocultado información? ¿Si no han promovido esta información para que estos atentados llegaran a no esclarecerse? Porque esa es la realidad. No hemos podido esclarecer. ¿Cuál ha sido toda la trama de los atentados del 11M? Porque detrás están los servicios secretos de Marruecos. Porque les han permitido el paso, los han financiado y los han entrenado. ¿Pero en qué ha colaborado nuestros servicios secretos con los servicios secretos de Argelia o Marruecos? Pues en la lucha internacional, sobre todo de las mafias, de las mafias de la droga, de las mafias económicas y en alguna mayor medida ahora mismo están colaborando con el tema de Ucrania y con el tema de Rusia. O sea, que tendríamos que especificar muy bien de qué estamos hablando. Porque los servicios secretos, no nos olvidemos, son la mano del gobierno de turno para realizar lo que ellos saben hacer, que son precisamente el control de la inteligencia y el control de las acciones que se deriven del control de esa inteligencia. Bueno, pues amigos, han escuchado a nuestros invitados. Yo, don Roberto Centeno, voy a cambiarle de tema y quiero leerle… No, no me cambio usted de tema porque es que se han dicho cosas que no tienen ningún sentido. Ah, bueno, pues… Mira, querido, querido y admiro… Espera un momento, don Roberto. ¿Te voy a decir dos cosas? Espera un momento, don Roberto. Muy rápido porque quiero ir a otro tema, por favor. Muy rápido, yo soy muy rápido. Voy a ser muy rápido. Primero, jamás de los jamases ha habido campos de entrenamiento de ETA en Marruecos. Los ha habido en Libia, los ha habido en Argelia, hasta cierto punto, que no estoy seguro, estaban en Libia. Pero no digas eso, coño. ¿De cuándo acá la ETA se ha entrenado en Marruecos? Un poquito de por favor. Y ya, diciendo las cosas como son. Bueno, el 11M, el estallido de los trenes, eso, ha sido fundamentalmente la policía española. La policía española que tenía un determinado sesgo. Así que no se ha podido demostrar, ¿eh? No se ha podido demostrar, pero bueno, es que es muy fácil. Entonces, echarle la culpa a los marroquíes del 11M, hombre, hombre, un poquito de por favor, coño, un poquito de por favor. Y estos, a ver, ese tema, los servicios, es más, te digo más, si los servicios de marroquíes lo hubieran sabido, lo hubieran dicho. Otra cosa distinta, otra cosa distinta es la CGT nacional, la inteligencia francesa. Pero eso hemos sido nosotros solitos, ¿eh? Y eso se ha ocultado. Y como luego después, cuando volvió el señor Rajoy, era un cobarde y un traidor, no investigó lo que tenía que haber investigado. Pero, por favor, ETA jamás se ha entrenado en Marruecos. Nunca ha habido campos terroristas en Marruecos. Jamás. Don Roberto, le va a responder muy rápido el señor Darmo. Bueno, evidentemente los que conocemos han estado en Libia, pero ha habido agentes marroquíes y argelinos que han entrenado a personal, entre ellos a Cherokee, han entrenado personalmente en Marruecos y en Argelia a terroristas de ETA. No, pues, lo siento mucho. Roberto, queda claro que para usted nunca... Porque de esa época, vamos a ver. No, pero vamos a otro tema. Espera un segundito, por favor. Para usted, nunca se han enterrado terroristas de ETA en Marruecos. Para don Fernando Martínez Dalmau, según su información, pues dice que sí. Déjeme que vayamos a otro... Que eso fue cuando los años duros de ETA y en esos momentos históricos, porque es verdad lo que dice Dalmau, que ha habido épocas y ha habido épocas, pero precisamente en esa época, la relación entre la inteligencia española, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, que era cojonuda, y lo que hubiera de Ceneica a lo mejor era otra cosa en ese momento, o del Ejército, bueno, no tenía nada que ver. Y además, en este momento, hay montones de agentes de inteligencia marroquíes en España, no dos mindundis, sino montones de gente preparada, hay montones de inteligencia española en Marruecos, en España y en Alemania. Queda claro su opinión. Muy rápido, porque quiero cambiar de tema, ya, rápido. Una cosa es el CNI, otra cosa es los servicios de inteligencia de la Guardia Civil y del resto de agencias que tenemos en España.